el piloto con el coche número noventa y nueve ahora sí que tan rápido arrancaron que ni nos vimos quién está participando Fabricio La Cajiga está participando y el 0-1 de su amigo Paco que les va a echarle muchas ganas a la carrera vemos que ya está adelante Fabricio seguido de Paco vemos que entran a una recta pequeña para seguir a la curva del lado derecho lo que el FIDE ya va tomando una ligera ventaja ya vemos que va muy rápido el FIDE y Paco va atrás así que mordiendo el polvo nos vemos a FIDE y saludo a toda la banda del FIDE a su esposa, a todos los mecánicos a Castañeda le mandamos un saludo por esa buena preparación entra a la curva del lado derecho inspirado hacia el lado izquierdo suba un pequeño poquito que hay ahí sale de la curva conduza el carro totalmente se va a la subida y bueno, el amigo Paco va atrás a veces no se ve pero bueno, vemos ahí al buen FIDE tomando la delantera muy bien de la escudería de escape de Monterrey y bueno, vemos que va ya con una ligera ventaja sobre el buen Paco está dando las banderas blancas a vive la primera puerta doctor se manda la gran ventaja se va a cañar a centoodle se le hace lo de... El chupierre lleva una gran venta cañada recta, que se puede ir campecheando con esos los tanquitos mientras. ¡Salud! ¡Me damos mucha suerte, blanco, señora! Auto 3707 a pista. Auto 3707 a pista. Auto 3707 a pista. Más que esta curva que se corre ahí en una velocidad de segunda velocidad. Salen de esa curva para dar un brinco. ¡Vamos! ¡Un apajo ya está! ¡Me piden buen seguro ya para llegar a la meta! ¡No puedo creerlo! ¡Bandera de cuadros para el MIR! En primer lugar, de esta carrera, el MIR con el número 11. El Juan Fabricio viene directamente en la carrera patroamericana. Carmen, ándale Carmen. ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz Anunita! ¡Feliz Anunita! ¡Bandera de cuadro! ¡Feliz Anunita! ¡Feliz Anunita!